¡Hoy! Y la estética, y no parece una obra de teatro independiente Está espectacular la realización para mí O sea, la puesta en escena Bien, perfecto Y creo que tiene que ver con que Víctor Chacón, que es su creador, es escenógrafo Ah, muy bien, está de los dos lados del mostrador Igual la escenografía está del lado de Lorena Manica Pero yo creo que hay algo de la mirada de su creador Que no va a dejar pasar lo escenográfico Está muy buena Vamos a hablar con él de Coto de Casa Muy bien, entonces lo presentamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Bien, muy bien ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué? ¿No aplausos, Víctor? ¿Qué es esto? ¿Todo bien? Sí, yo era escenógrafo Era, ahí va Era escenógrafo ¿Por qué entraba el escenógrafo? Y dejé el gremio, dejé el gremio Ah, dejé ya Nos pago aportes Claro No, pero hay mucha gente, viste, que se pone a escribir obras de teatro Y dice, bueno, yo no soy dramaturgo ¿Cómo que no soy dramaturgo? Pero escribiste una obra de teatro, viste Como que los títulos responden a los estados en los que se encuentra uno también Totalmente Es difícil autoproclamarse dramaturgo, actriz, actor Es una palabra con peso Yo hace unos años cuando estudiaba la maestría en dramaturgia en la UNA Yo soy egresado de letras de acá, de la Universidad de La Plata Pública, gratuita y descalculada Muy bien, totalmente ¡Bravo! Y... Bueno, y de escenografía en la Escuela de Teatro de La Plata Pública, gratuita Para unir esas dos carreras hice la maestría en dramaturgia Y un compañero de Formosa Claro, yo cuando entré me encontré con todos los dramaturgos ya consagrados Y Víctor Chacón Bueno, pero uno va a formarte también Claro, obvio Bueno, pero eso fue hace muchos años Ahora también Yo formaría parte de este grupo de elite Bueno, y un compañero me preguntó por qué había estudiado letras Yo digamos que no soy el estereotipo de estudiante de letras Que hay gente muy culta Destruida Señoritos ingleses Y Víctor Chacón Y yo le dije, no, bueno, porque en ese momento quería ser escritor Y me dijo, bueno, pero sos escritor ¡No! ¿Cómo no? Y me dice, pero yo leí un libro tuyo que está editado O sea, en papel, publicado Sí Y bueno, entonces sos escritor Sí O sea, porque cuesta mucho Yo ahora doy clases en la Escuela de Teatro de La Plata Y también cuesta mucho que la gente se autoproclame actor, actriz Director, ni hablar, viste Sobre todo porque somos muchas cosas también Terminamos siendo más gestores culturales A veces Productores Sí Sí, yo entré al teatro por la escenografía Digamos que hoy no puedo decir que soy escenógrafo Creo que la última escenografía la hice en el 2017 Que fue hace re poco Igual Ayer Sí Ay, cómo me quiero morir cuando me doy cuenta de la cantidad de años que pasaron respecto de la última vez Y lo de la pandemia que pasaron así Sí, sí Del 2020 a No, eso se ha ido donde lo robaron Claro Ya está Yo quiero decirte que yo, que soy dramaturga también Me siento realizada cuando tenga un pibe Igual el pibe lo reemplazo por gata Yo vieron lo de plantar un árbol Sí Tener un pibe y escribir un libro Escribí una obra de teatro Está Bien Tengo una gata Bien Está Y tengo una planta de menta Eh, no es una Es que yo tengo la vida La vida real Bueno, o sea Es más difícil la planta de menta que el gato Claro Lo fuiste cambiando todo por O sea, del árbol por la menta Yo me siento realizada Sí Mira, te digo Hace unos años cuando estrené Tracción a sangre Que fue la primera obra que hice Fueron dos compañeras de letras a verla Y yo justo había sido padre en ese año Y bueno, después nos quedamos tomando una birra Que por eso hacemos teatro independiente Para tomar cerveza El fin último es ese Y me decían Qué difícil tener un hijo Qué difícil No tanto Es que yo Ay, dale Víctor Si no es difícil tener un hijo ¿Qué es difícil? Yo pensé dos minutos y le dije Montar una obra de teatro Montar una obra de teatro es un... Hay mucha más gente que te ayuda a tener un hijo por ahí Que al teatro lo dejan como bueno Y si el pibe duerme Claro Yo no sé Lo que pasa es que Montar una obra de teatro independiente también Es como... Es un desafío Digo, es como tener un hijo prácticamente Porque es algo que es totalmente tuyo Sí, sí Y es medio salto al vacío Porque a veces No sabés si va a funcionar Si a la gente le va a gustar Si va a durar ocho funciones Capaz una obra que estuviste preparando durante un año Y después dos meses y listo, ya está El vértigo que da soltar el material En la primera función Y decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar acá? Claro ¿Qué va a percibir la gente? ¿Cómo fue eso con Coto de Casa? No, con Coto de Casa fue maravilloso A diferencia de obras anteriores Bueno, por ejemplo, en el estreno Suele llenarse la sala, etcétera Y en Coto de Casa no No podíamos colgar el cartel de localidades agotadas Y yo dije, uh, che, pero esta obra dura Cuatro fines de semana Y no, a la inversa fue O sea, fue creciendo la cantidad de público Empezó a gustar Claro, y tuvimos entradas agotadas La última función Ah, bueno, la sala Maru, vos lo sabés porque Sé que estás en teatro abierto Sí La sala nos programó tres meses NUN, que es una sala de Villagrespo Es una sala espectacular Casi comercial, viste O sea, antes de nosotros estaba Carlos Caspar Antes de nosotros, o sea, dos horas antes de nosotros Con Lili Popovich El día anterior estaba Jean-Pierre Noé O sea, y Víctor Chacón Al final todo terminó siendo ahí Víctor Chacón, no sé cómo aparezco ahí Pero bueno, nos programó tres meses Y yo decía, pero ¿cómo corren? Sostengo tres meses Es un montón Sobre todo cuando arrancaste y decías Che, esta obra no está funcionando Claro Y noventa butacas Y dos actores Que también tiene que ver Si hay once actores en escena Y bueno, con que convoque dos cada uno Ya tiene veinte personas Perdón, Maru Dos actorazos Dos actorazos, ahí va Bien, está bien Muy bien No, y bueno, sí, funcionó, funcionó Me gusta que un actor y Víctor Chacón Yo voy a decir Eso no actúo, ¿eh? Ah, bien Eso sí que nunca lo hice Y ya creo que nunca lo voy a hacer No, no te... No, no No te sentís ahí como Con ganas Siempre En realidad siempre Mi papá me ha llevado al teatro Desde que no tengo memoria No sé cuándo vi mi primera ópera Sé que mi primera obra de teatro independiente Fue Maluco En la hermandad de Princesa Pero ya tenía nueve años Bien Pero debo haber visto ópera Desde los cuatro años Y siempre que iba Decía, qué lindo debe ser Estar atrás de... Mirá Nunca me llamó tanto la atención La exposición Y... Bueno, todo fue de cantando Por la dramaturgia Y por osmosis en la dirección Claro Porque también muchas veces pasa Que son actores o actrices Que terminan dirigiendo, ¿no? Y en general la mayoría Como que le apunta A intentar estar en las tablas Y medio que para... Para continuar en el teatro Tenés que empezar a abrir otro frente Bueno, yo hay algo que digo Acá de velo mi verdadera profesión Yo soy iluminador Antes que nada O sea, trabajo... Tengo dos trabajos Que me generan Mi ingreso económico Uno en la docencia Otro en la iluminación Y siempre lo aclaro Porque mi camino es inverso Al de mucha gente Que quiso ser actor Actriz O director Y empezó a hacer Iluminación por un rédito económico Y hay gente que está muy enojada Con ese iluminador Y yo la disfruto mucho Es como que yo digo Esto fue la opción Que logré Para que me paguen Por ver teatro Además es el arte más noble De lo teatral que hay Porque modifica absolutamente Toda apuesta Enriquece brutalmente Y cuando está bueno Para mí Se lleva apuesta Pará Seis mil pesos la función Cobra un técnico Tampoco te lleva De ti Te lleva de guita Sí para ser artista Por ahí ¿Cuánto dijiste? Y no sé ¿Cuánto está una técnica En la función? Seis mil mínimo Pero sí Entendí cien mil pesos Sabés cómo estaba agarrando Los pods de luces acá Me los llevaba No bueno Pero ponedle No pero producciones grandes Es otra cosa Claro Y en los teatros Que tienen doble función Claro Te haces un sueldo Pero y vos Entonces cuando se monta la obra ¿Estás pensando en eso también? Está como Hoy hablamos de la escenografía O descansas en que En mis obras Terciarizo eso Ah bien Me parece mejor Tener otra mirada Maru decía Bueno como también es escenógrafo Entonces está Por ahí Hay una mirada En las luces no O te pica el bichito Y tenés que No lo dejo de lado Porque creo que suma también Sumar miradas En esta obra en particular Uno de los actores Lucas Empezó a decir Que estaría bueno Que las luces sean propias De la escenografía Y bueno De hecho terminó así Él Opera luces en escena Lucas Va encendiendo una luz Enciende otra Apaga Obviamente Y sí Metí dimmers Dimmers Serían los potenciómetros Lo que baja y sube la luz Hay dimmers Escondidos en la escenografía Entonces Lucas se acerca Y enciende uno Apaga el otro O sea No tenemos luces de parrilla Bueno yo creo Ahí han pasado fotos Es impresionante Es como una caja Ahí está Es como un set Cinematográfico ¿No? Sí Es impresionante Imaginate Que los tachos Que vienen por fuera Del escenario No podrían entrar Ahí Claro Es hermoso Es increíble Es hermoso Es hermoso ¿Y de qué va la obra? ¿De qué trata la obra? Son dos Dos amigos Que van a pasar un fin de semana A una cabaña En Traful Son cazadores Supuestamente Porque en un momento Uno Es medio jodón Hace chistes todo el tiempo Y Como le empieza a hacer un chiste O capaz que es una venganza O sea no sabemos Pero son amigos ellos Ellos empiezan a contar Anécdotas de la infancia Y se dan cuenta Que hay anécdotas Que comparten O sea Dicen Ah mirá Yo también estaba ahí Como Víctor Chacón Que estaba ahí Estaba ahí Yo también estaba ahí Y En un momento Uno le dice Sí Yo sé que estábamos ahí Porque todo esto Es una puesta en escena Que hice durante todos estos años Para vengarme a nosotros No Ay pero nos la re-spoilaste No no porque ahí es como que empieza Ah ahí arranca Ok Es el sueño de mi vida Sería el primer punto de giro Ahí va Y Eso es de dramaturgo Muy bien Eso es de guionista Ahí va Es muy bueno Pero me encanta ese punto El primer punto de giro Como yo te digo Maru ¿Sabés qué? ¿Te acordás un cumpleaños Que fuiste a los cuatro años? Y cuando cayó La piñata Te agarraste unos chocolates Que no eran para vos Yo sí me acuerdo En realidad Yo estoy en TV Universidad Hace dos años Porque Claudio está esperando Que el 20 de noviembre Este momento Para decirte Que esos chocolates eran para mí Y el peinecito también Hay una película Y te lo quedaste vos Hay una película Que es muy buena Española Que se llama Ay no me acuerdo La casa de papel No Si es sobre venganza Ya me gusta Es una película Que es eso Que es todo Está pensado Para que esa persona Esté ahí durante mucho tiempo Para vengarse Pero hay un montaje Muy grande Que quieren agarrar a alguien Por un crimen Que cometió Esta persona piensa Que no es sospechosa Y que está ayudando A la investigación Claro Sí Sí La vi Peliculón Sí Sí Está buena Está buena Y al final Te enterás Que en realidad Bueno Ya la escolé Claudio Ya la escolé Es otra trama Es otra cosa No es coto de casa Y estos son unos amigos Entonces Que Le confiesa Que todo era una puesta En escena Se encuentra en una trampa O no El otro empieza a decir Pero como Somos amigos Sí, somos amigos Claro Se lo tira como un chistecito Claro Entonces ahí empieza la dualidad ¿Y están encerrados? Porque hay algo del encierro Que Están literalmente encerrados Claro Hay cuarta pared Para los que conocen Los términos teatrales En el teatro Hay dos paredes de costado Y una pared de fondo Y se denomina cuarta pared Esa pared Pública Imaginaria Bueno, acá hay cuarta pared Claro La vestuarista Que es Kitty Dibartolo Fue mi profesora de dibujo En la escuela de teatro Y ahora es mi vestuarista No lo puedo creer Además de Que es mi ídolo Qué lindo eso Cuando empezás como A emparejarte Con quienes Claro Quienes fueron tus Tus aspiraciones En el ensayo general Cuando vio que había cuarta pared O sea, acá hay una cuarta pared Literal Sí Que es por Tiene ventana Sí, sí, porque se ve Ahí está Sí Me dijo Víctor, te saco el título Claro El ABC de la escenografía Es No pongas nada Adelante de los actores Y vos ponés una pared entera Bueno Y también uno de los actores Diciendo Ah, bueno, no No se va a ver Un año ensayando Y la gente no me va a ver Toda la escenografía Pero bueno Después con las luces internas Todo Ahí les cambió la cara Claro Y ya, ahora la usan un montón En la escenografía Hasta Ha crecido mucho Su diálogo Igualmente Más allá de la escenografía En la narrativa Están encerrados O sea, ¿él se puede ir De ese lugar? Eh, mirá Tienen el La hostilidad del contexto ¿No? Es Traful Villa Traful En invierno O sea Para irte de Villa Traful En invierno Tenés que tener una 4x4 Claro Sí o sí Y son esos lugares De la Patagonia Que fuera de temporada No hay nada Eh Esto de hecho Lo escribí cuando fui A una cabaña En Traful Y empecé a flashear eso ¿Viste? Como que era un contexto Muy hostil Fuera de Fuera de Todo lo turístico Ahí está el por qué ¿No? Porque este universo O sea No es que no pueden salir No están encerrados Imposibilitados de salir Pero El ambiente Por fuera No es amigable Para que lo hagan Para nada Muy bien Y te decidiste Venir a tu ciudad A traer una función Especial para nosotros Me sigo considerando Platense Muy bien Pero bueno Ya no vivo más acá Hace 12 años Eh Sigo trabajando acá Miércoles y jueves Así que Seguí visitando Bien Sigo ¿Y hoy dónde va a ser La función? Espacio 44 Espacio 44 4 y 5 21 a 30 horas Por una única vez Se traen todo Este escenografón Sí Para hacer una única función Los queremos más Queremos ver más De Coto de Casa Acá en La Plata Es muy difícil a veces Con una obra anterior Surinam Me pasó que Que estuvieron acá El año pasado Sí Hablando Sí Claro Estuvo Antonella Una de las actrices Nos pasó Claro Hicimos cuatro funciones Y tuvimos una función llena Y tres Medio vacías Y claro Tenemos un viático Bastante Claro Y en términos horarios O sea Ponele Venir a hacer una función En La Plata Significa más o menos Cinco horas O seis Entre que venimos Armamos Hacemos la función Y después nos vamos Y si no está Sala llena El bordelose Delicúa Termina ganando 300 pesos por hora Todavía quedan entradas Para ir a ver la función De hoy Hoy no No hay entradas No hay más entradas Entradas agotadas Bueno igual aplaudamos Che entradas agotadas Vamos Muy bien Igual yo te diría Que te acerques A la puerta del teatro Siempre hay algún Manjería Algo que se cayó Es más Le insistí al dueño Del teatro Para que no acepte Reservas Que solo acepte Entradas vendidas Muy bien Y no me hizo caso Se van a caer reservas Andá que al teatro Andá al teatro Pues se van a caer reservas Y si no Seguir el Instagram Tienen Instagram Porque seguro Que te podés ir a Buenos Aires A verla O se pueden colar También Entrando así Por un paredón Ojalá O sueño Sueño con así Con la sobreventa Claro Me encantaría Si es ArrobaCotoDeCasa.Obra Perfecto Síganos Arrobennos En todos los lugares Que puedan Métanse en la alternativa teatral Así no sube el algoritmo Muy bien Ahí va Alternativa teatral Que ya es como una red social Así que hagan lo que hagan O suman Muy bien Entren a poner cualquier cosa Se puede comentar Se comenta Comenten piola Porque después no se pueden bañar Los comentarios de alternativa teatral Entonces comenta piola Queda la de para siempre Bueno Muchas gracias Víctor Por compartir con nosotros Andrés Andrés Gracias.